No te puedes imaginar el revuelo que se ha hecho con esto, pero no. Después de todo el hype y la expectación, resulta que simplemente era un comercial. Para el que no esté situado, hace unos días se publicó un pequeño clip en el que aparecía Eugenio Derbez y el chavo, y además nos daban una fecha que indicaba cuándo nos iban a revelar qué era lo que sucedía. Eso desató un estallido en las redes sociales creándose hilos y vídeos especulando acerca de lo que podría significar, y la mayoría apostábamos por la posibilidad de la bioserie de Chespirito, o algo menos posible, un remake de la serie del chavo del 8 utilizando esta nueva tecnología que permitía revivir a los personajes. Pero no dábamos nada por sentado. En fin, al final ha resultado que todo formaba parte para una campaña publicitaria ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés. Para la plataforma de streaming latina, lo cual por una parte está muy bien para aquellos que la quieran disfrutar, pero no deja de ser un jarro de agua fría para todos los que nos esperábamos la posibilidad de un proyecto más ambicioso, que involucrará al chavo del 8. Aunque la verdad tengo que decir que es increíble el trabajo de los responsables de haber hecho esta modificación digital, ya que han conseguido crear una ficción en la que parece que el chavo del 8 realmente está actuando de nuevo. Pero por mucho que ha avanzado la tecnología, tengo que decir también que se sigue notando algo raro al ver estos efectos. Y repito, es espectacular lo que se llega a conseguir, aunque a mí por lo menos me da la sensación de que se ve extraño. Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño? Y lo he visto muchas veces, pero hay dos momentos que sobre todo son los que más cosita me dan cuando lo veo. Y es cuando el chavo le responde a Eugenio como tú. Y todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Y como tú. Y después cuando hace el eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Ahí, con perdón, pero se ve bastante extraño. Eso, 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 eso. Pero aún así, insisto, es increíble lo que han conseguido gracias a la tecnología. Y he de decir que podría incluso acostumbrarme a ver este tipo de efectos en proyectos en los que se usen estos trucos para atraer a nuestros queridos personajes de vuelta. Por supuesto sabiendo que realmente no son ellos, sino otros actores que hay detrás. Pero bueno, ¿qué sacamos de esto? Bueno, pues el mismo Eugenio, debido a todo el revuelo, reconoció que no era lo que nos imaginábamos. No te puedes imaginar el revuelo que se ha hecho con esto, pero no. Por otra parte, se ha encontrado con un impulso a esa campaña publicitaria por parte de todos los creadores de contenido que según comenta no se esperaba. Aunque de seguro sabían que iba a repercutir, ya desde el mismo momento en el que decidieron utilizar al Chavo para su campaña. Además, el mismo Eugenio niega que esté trabajando en la bioserie o cualquier proyecto que implique más al Chavo del Ocho. Pero también afirmó en Noticias Telemundo que este suceso ha originado que se abra una puerta entre el actor y el grupo Chespirito. El acercarme con el grupo Chespirito y con el hijo de Don Roberto ha abierto las puertas para pláticas. Y no descarta la posibilidad de que en un futuro se embarquen en proyectos juntos. Este, estamos en pláticas para cosas que quieran. Y es que se ve que se han dado cuenta de la gran cantidad de audiencia que está aún detrás esperando cualquier noticia acerca del Chavo y todo lo que le rodea. En fin. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.